Bueno, justamente los dos tribunales de Tarija, el uno saca por ocho años, cambiando por emoción violenta. Posteriormente se hace una apelación al tribunal alzada de Tarija, el cual tipifica como asesinato. Posteriormente este proceso se va en casación a Sucre. En Sucre, el máximo tribunal de justicia a nivel nacional es que confirma esta sentencia, dando 30 años. Entonces, es así como yo pensé que este ya proceso culminaba. Pero lastimosamente había salido a ver otra forma jurídica para que el implicado pueda recurrir a un amparo constitucional. Este amparo lo presenta la anterior semana, haciendo un cálculo en los días que tiene para poder presentarlo, porque son seis meses una vez que se emite la resolución de Sucre, para que esta persona pueda hacer esa nueva defensa. Bueno, presenta el amparo y curiosamente, como le explicaba, calculando el tiempo, ¿no? Seis meses. Llega este amparo y entonces ahora con este amparo se resuelve en Sucre en menos de dos o tres horas. Le dan procedentes y explican de que evidentemente ni los tribunales de Tarija ni el tribunal de Sucre saben tramitar los procesos. Entonces, nuevamente ahora el proceso lo vuelven al tribunal de Sucre para que emita otra resolución. Y ahora el problema para mí es realmente estoy en una carrera contra el tiempo, porque, como les decía, el 12 de diciembre se cumplen ocho años. Y en ocho años, si no se resuelve el proceso, automáticamente prescribe el proceso y por ley, entonces él tendría la libertad. Bueno, a ver, quiero que me ratifiques, quiero entender y que la gente que nos está viendo, Guido, entienda bien este tema. Para la gente que recién está llegando, estamos hablando de uno de los feminicidios emblemáticos de Tarija, de Omaira. Ocurrió el año 2012. Lamentablemente, en este tema lo ha dicho claro, Guido, estaba embarazada, además, Omaira. Y bueno, es decir, el Tribunal Supremo de Sucre, el Tribunal Supremo de Justicia de Sucre ratificó la sentencia de 30 años por feminicidio. Y ahora lo que te estoy entendiendo, Guido, es que por un tema procedimental, ¿no es cierto?, básicamente, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, es decir, que vuelvan a dictar sentencia. Y seguramente ahí, estamos especulando, el cálculo es que se tarden en dictar sentencia nuevamente hasta diciembre. Y si se tardan, el acusado, en este caso condenado ya por varios tribunales, saldría libre. ¿Es así, estoy equivocado, o más o menos es así, Guido? Ese es el cálculo que están haciendo. Ese es el cálculo que están haciendo. Porque sabemos bien que en Sucre, el Tribunal Constitucional, cualquier proceso que entre, consultando aquí con varios juristas, me dijeron que mínimamente tardan seis meses en resolver un caso. Y, lógicamente, el Tribunal de la Corte Suprema de Sucre, también, como tiene mucha carga laboral, así que está en veremos, ¿no? Podríamos presumir, Guido, lo que se llama una chicana jurídica. Es decir, yo me estoy imaginando, podríamos presumir lo que se llama una chicana jurídica. Es decir, es una maniobra jurídica, podríamos presumir. En la cual, el Tribunal Constitucional dice, ah, el procedimiento ha estado mal, calculo bien el tiempo de la primera sentencia de ocho años, digo que lo arreglen el procedimiento en el Tribunal Supremo de Sucre. Es una chicana, porque, como yo sé que el Tribunal Supremo va a tardar, va a llegar diciembre y el condenado va a salir en libertad, porque no se arregló ese procedimiento jurídico. Una especie de chicana jurídica, así yo lo estoy entendiendo, Guido. Claro, eso es justamente lo que están jugando, a eso están jugando, porque, realmente, si ellos hubieran querido, si ellos hubieran querido, como decimos, no hacer un reclamo, lo podrían haber hecho en el mes de mi día y recibieron la notificación de la Corte Suprema, que fue en abril, en abril o marzo. Bueno, imagínense, antes de dos semanas, lo presenta falta de un día para que, para que te escriban los seis meses, y entonces justamente eso, a ese cálculo que juega. Bueno. Bueno, ahora, ahora, Rodrigo, se sanciona que todo el tema de chicanas jurídicas, lo que realmente preocupa es cómo se está llevando adelante este proceso. Con tanta antigüedad, antes no se, no se trataba el tema de, eh, eh, estas características del, eh, asesinato, como lo plantea el señor Guido Vidal Recomo, un feminicidio que ahora, eh, se lleva adelante, se fue una apelación, luego una casación, y que todos estos procesos hayan sido dejados de lado con un amparo constitucional, es lo que nos, nos pregunta, ¿cómo, cómo está administrándose la justicia en este tiempo? Señor Guido, eh, ¿qué es lo que usted le pide, en todo caso, a los administradores de justicia? Porque usted está reclamando, eh, un derecho como padre. Claro, mire, yo, en un supuesto caso de que estos tres tribunales hubieran cometido los errores que dice el tribunal constitucional, entonces, este, por esa retardación de justicia, por esa, o sea, bueno, por esa, por lo que no sepan los tribunales hacer su trabajo, o sea, yo tengo que pagar ese precio, no hay nadie que les pueda juzgar entonces a estos tres tribunales por no saber hacer su trabajo, y yo tenga que pagarlo eso, por un lado, ¿no? Es realmente muy, muy grave esta situación, ¿no? Para que el pueblo se entere de que cómo entonces juegan con la, con la, yo, al final, yo estaba tranquilo, ¿no? Porque, bueno, pensé que sí, que se hizo justicia, pero ahora se resulta que no. Ahora, de no ser así, porque yo le digo, este, eh, 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 yo dudo de este tribunal, porque en la audiencia que hubo, si bien, este, ellos en, 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 en la, en, en la petición que pidieron presentaron tres puntos, pero los abogados, dos de Cochabamba y uno de Tarija, se dedicaron a hacer una exposición de todo el proceso. Entonces, eh, curiosamente, hablando también yo con, con, con otra, con otros juristas aquí en Tarija, me dijeron, cuando hay un amparo, generalmente, uno se va directamente a, a los puntos que reclaman. Y, y el mismo tribunal lo, lo observa a uno si está haciendo una exposición ya de todo el proceso. Pero estos abogados hicieron esa exposición y mintiendo, mintiendo. Eso es lo que, o sea, más sabe en edad. Yo les presenté unas copias de, 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 un informe de Intraid, donde el abogado, le doy el nombre Tom Prieto Ugarte, de Cochabamba. Entonces, hizo una acusación, una mentira también, que realmente no la puedo soportar, porque dijo de que a los doce años, sería mi hija que, que con, no, a los doce años, cuando el, 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 el autor de este asesinato, cuando tenía doce años, mi hija le hubiera inculcado en cosas negativas. Entonces, pero está mintiendo porque él, a los doce años, sus padres lo llevan a Intraid, como yo les mandé una copia de, de, de Intraid, de todo, su, 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 su hoja de vida, ¿no?, que tiene. Y en ningún momento en esa hoja indica que mi hijita hubiera, lo hubiera conocido, o sea, sí, a partir del 2008, 2010, el señor se conoce. Una mentira, la segunda mentira que hizo, este, este abogado ante el tribunal, es de que este señor no tendría ningún, ningún antecedente penal. Entonces, como también les mandé una, una foto de, 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 de todas las, los, este, las sentencias ejecutorias que tiene él por, por el caso de Nacor. Bueno, ahí está, eh, acabamos de tener un pequeño corte con, eh, eh, Guido, pero lo que Guido nos está diciendo, nos está, bueno, nos estaba relatando, Guido, eh, es como en un tema, eh, que es de procedimiento, bueno, los abogados de la otra parte se dedicaron a hablar de los antecedentes, etcétera, eh, del caso, cosa que yo entiendo no, no, no correspondía. Guido, ¿nos escuchas? Sí, sí, le escucho. Guido, bueno. Sí, concluí, por favor. Ya. Bueno, no, entonces, este, en ese sentido, mi, mi abogado tomó la palabra para desmentir todas esas mentiras, pero curiosamente el tribunal lo cortaba, y dice, sí, ahora le dije, bueno, dedíquese, este, al, al, al grano, vaya, no, 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 pero estoy, entonces, entonces, poniendo lo que está mintiendo el, el abogado, le dice. Entonces, entonces, esa duda a mí me entró, ¿no?, entonces, lo cortó, sinceramente lo cortó. Entonces, bueno, aprovecho su, 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 su medio de comunicación para pedir a la población de que realmente puedan ayudarme a subir una, una publicación que subí en el Facebook para que lo vea y se haga justicia realmente en este caso, porque realmente estoy en una entusiasmo muy grave. ¿Qué has hecho, qué has hecho, qué has hecho en Facebook, Guido? A ver, contanos, es una página que la gente puede apoyarte ahí. Sí, he subido una publicación donde explico todo lo que, el, 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 lo que estoy sufriendo, lo que pasa con el Tribunal Constitucional, qué es lo que está buscando el, el asesino, todas esas cosas estoy subiendo para que puedan, este, ayudarme, y ojalá eso le haya azúcar, porque, este, viendo cómo está la situación, la próxima semana, si Dios quiere, voy a viajar a Azucre, y por ende voy a ir a La Paz, si puedo, si se puede, voy a pedir, este, entrevistarme con la presidenta para que me pueda apoyar en este caso, porque realmente es lo único que tengo. Bueno, Guido, obviamente vamos a dar la cobertura, es un tema que preocupa, también me imagino que se pronunciarán las organizaciones de mujeres. Para nosotros hay un mensaje, Selma, que es muy simple, es muy sencillo, a las mujeres no se las toca, o sea, a las mujeres y a los niños no se los toca, no se ejercita violencia contra ellos en ninguna circunstancia, y la justicia no puede esquivar este tema y no puede dejarse llevar por chicanas, queremos nosotros. Guido, vamos a seguir este caso, tú has, tú has sido un padre muy activista, te quiero decir, en estos años que te hemos visto, te has movido mucho, yo sé que es muy duro, muy desgastante, pero te tienes que seguir moviendo, digo yo, no es cierto, por la memoria de tu hija, o sea, que vamos a estar al tanto de a ver qué pasa y ojalá que la justicia actúe bien. Nuevamente, muchas gracias a ustedes por dirigirme a la población y que me den ese apoyo, porque justamente eso es lo que estoy buscando, que se haga justicia y no tenga que pagar yo por aceptar haciendo justicia un precio tan alto que este asesino quede en libertad. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, estaremos atentos a este caso emblemático, que es el caso de Omaira, que ya recibió sentencia a nivel, al más alto nivel, pero ahora por tribunal constitucional se pone en duda de nuevo Selma Segarra. Bueno está, gracias Guido, vamos a estar haciendo el seguimiento.